La hermosa princesa de ojos azules, Cecilia Falcón, una artista, toda una artista, llena de talento, la mejor, la única, la maravillosa Cecilia Falcón, con sus dos hijas en Guadalajara, disfrutando de la vida, disfrutando de la naturaleza, disfrutando de todo lo artístico que hacían juntas, siempre felices, siempre unidas, y su mamá Cecilia Falcón les heredó a Teresita y a Wendy Falcón, sus hijas favoritas, sus hijas preferidas, les heredó la vena artística, siempre unidas y siempre juntas a todas partes, van, sonríen, son felices y contagian a toda la humanidad, de todo, de todo su amor, aman a Dios porque su mamá Cecilia Falcón les enseñó a sus hijas, les enseñó esa fe, ese amor, y a valorar el talento que Dios les dio y que Dios nos dio, a ella le dio el talento de una voz maravillosa, una voz excelente, una voz única, Cecilia Falcón, nadie canta como ella, nadie tiene el don que ella tiene, es único, y sus hijas también, Teresita con su floreo de soga, y Wendy con sus, con su canto, Dios las bendice, Dios las ama, y ellas le agradecen mostrando y llevando su talento a todas las personas, que deben de buscar cada quien el don que Dios les dio, porque son dones que Dios da, a Cecilia Falcón, Dios la favoreció con el don de la belleza, el don de esos hermosos ojos, esos hermosos ojos azules, la favoreció con toda su personalidad, el don que le dio para cantar, así como canta ranchero, norteño, duranguense, todos los géneros con su excelente voz, Dios le dio una excelente y maravillosa voz, es un don de Dios, eso no se compra en la tienda de la esquina, eso lo regala Dios cuando naces, a ella le dio el don, el don de una hermosa y maravillosa voz, y a sus hijas también les dio los dones, a una de florear la soga, y a otra de cantar, son dones que Dios da.